Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo logré este look que me ayudan a ver más fresca y juvenil. Bueno, juvenil yo digo. Yo digo que sí me veo más juvenil con este maquillaje. Ahora sí son nuevos a mi canal. Hola, yo soy Susana y me encanta hablar de maquillaje. Mi enfoque es siempre más en marcas de alta dama, en marcas lujosas. Ahí es donde está mi corazón y se va volando mi dinero, pero es lo que me gusta y en lo que platico más en mi canal. Si a ustedes esto les interesa, asegúrense a suscribirse a mi canal para que no se vayan perdiendo mis videos. Y síganme aquí en Instagram para que vean lo que voy subiendo. Ahora antes de que empecemos con el tutorial, sí les quiero explicar que este video es un poco estilo tag y sí es parte de la serie que yo estoy haciendo con otras latinas lindas. Ahora primero voy a empezar en explicarles el tag y eso lo decidimos hacer en esta forma porque el video está inspirado por Stephanie Marie. Y Stephanie Marie es una YouTuber que tiene un canal bastante grande aquí y que nosotras admiramos y obviamente nos encantan sus videos. Y hace unas semanas ella subió un video donde está hablando de productos que a ella le gusta para también verse más juvenil y lograr como un look más fresco. Eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy, pero sí hay una poquita diferencia. En el video de ella, ella sí está enseñando marcas más asequibles donde nosotras, porque bueno, somos fanáticas de lo lujoso de alta gama, la de nosotras sí es más de productos de lujo. Como les mencioné, esto es el enfoque de mi canal y también Jacqueline y Gigi hablan bastante de marcas de alta gama. So hablando de esas mujeres lindas que les acabo de mencionar, Gigi es una maravilla. Ella hace bastantes reseñas y se nota que ella da su opinión honestamente y es lo que me encanta de ella. Y como les dije, ella es muy muy dulce, una chava que me encanta platicar con. Ahora, ella es colombiana y también tiene su piel, igual que yo, mixta, donde la parte central se pone grasosa, pero las mejillas a veces sí son más secas. Ahora, la que sigue es Jacqueline y Jacqueline también es otra maravilla. Esa mujer es profesional. Aquí en el mundo de YouTube, ella es alguien que yo de veras admiro, porque constantemente ella está subiendo videos y es la que siempre está cubriendo nuevos lanzamientos, haciendo muchísimas reseñas en su canal. Jacqueline es de Perú y ella tiene su piel seca. Entonces, si ustedes tienen esto en común con ella, entonces les encantaría, les encantaría muchísimo su canal también. Obviamente ellas están haciendo el mismo video que yo estoy haciendo hoy, pero con otros productos que ni yo sé lo que están usando. Entonces, estoy muy emocionada de ir a ver sus videos también. Entonces, si ustedes están interesadas, que ojalá que sí, voy a tener toda la información de esas chicas abajo en mi cajita de descripción para que las vayan a ir a ver cuando se acabe este video. También otra cosita que sí les quiero mencionar es de que, lamentablemente, Tarolin ya no nos va a poder acompañar durante esta serie. Ella ahorita está enfocada en muchas otras cosas donde no tienen tiempo de seguir con una serie, pero ojalá que un día, ojalá, ella pueda regresar a nuestro grupo y seguir con esta serie con nosotras, porque la queremos muchísimo y ya la extrañamos. Y yo sé que solamente hemos hecho un video con ella, pero estamos mucho en comunicación aquí en YouTube y en Instagram, y es una mujer divina y de veras que ojalá que un día sí pueda regresar con nosotras, pero eso va a estar por verse. De todos modos, le voy a poner también el canal de ella en mi caja de abajo, porque es una mujer tan, tan bella por dentro y por fuera, que también quiero compartir el canal de ella con ustedes. Ok, ahora sí hay que entrarle al tutorial para que yo les pueda enseñar los productos que usé para crear este rostro fresco. No se me vayan a asustar que sí los acerqué, y bueno, obvio ahorita me veo... Porque todavía no tengo nada de maquillaje en la cara. Voy a comenzar con un primer, pero este primer es de polvo, y este es de Sisley, y se llama Blur Expert. La razón que me gusta esta es porque siento que perfecciona mi piel y ayuda a disimular mis poros. Yo uso esto con una brocha, y agarro aquí bastante, y entonces me lo voy aplicando aquí en esta parte donde sí tengo mis poros más grandes primero, y también me gusta esto porque sí da un poquito de cobertura, y yo como sí tengo bastantes imperfecciones y mucho rojizo en mi cara, me gusta usar algo así para ayudar a disimular todo esto que tengo. Y sí, ven, la insiento que sí ayudó mi cara a verse un poquito mejor. Un poquito mejor. Ahora, antes de que me aplique la base, sí quiero aplicar un iluminador líquido y un contorno que es como de forma como de crema. Empezando con el iluminador, voy a usar este de Dolce & Gabbana, y se llama el Solar Glow Universal Illuminating Drops, y el que yo tengo es en el tono número 2 que viene siendo Sunlits. Lo voy a aplicar aquí primero en esta paleta de vidrio que tengo. Creo que esto es más de lo que de verdad voy a necesitar, pero hay que ver. Me gusta este porque es como, tiene un acabado como de perla, y no es así muy, muy intenso. O sea, para un look como el que estamos tratando de hacer hoy, se me hace que algo así es mejor, porque si es muy metálico, sí se va a ver maravilloso, pero se va a ver más pesado. O sea, algo así un poco más ligero, y este sí tiene un tono rosita. Así más leve, pero sí se ve rosita. Y esto, como lo estoy poniendo bajo la base, me gusta recorrerlo en secciones más grandes. Y de veras que sí, le saqué bastante, porque no se necesita que aplicar tanto. O sea, aquí lo estoy aplicando en todas las partes más altas de mi cara. Y aunque por ahorita sí se ve un poco ridículo, no se me preocupen que esto no se va a quedar así. Ahora, para el contorno, me encanta, me encanta esta. Esta es de la marca Westman Atelier, y se llama Face Trace Contour Stick, y solamente viene en un tono que viene siendo Biscuit, y el tono sí es uno frío y como con, como un color de ceniza, que en realidad es recomendable para dar más estructura en la cara. Ojalá, mi meta con este producto es de que mi cara sí se vea un poquito más cincelada. A ver si sí podemos lograr eso. Y un poquito aquí en los lados de la nariz también. Ahora con otra brochita. Y me gusta usar unas brochas más pequeñas para el contorno, porque así no lo riego tanto. Porque a veces si uso una brocha que es más grande, entonces muevo el producto mucho, y en lugares donde no lo quiero, no me hace el favor que estoy buscando. So así con una brocha más chica, tengo más control. Para la base de hoy, ese producto, oh, es uno de mis favoritos de todo lo que tengo. Y es el Water Fresh Tint de Chanel. Yo uso el tono mediano y me encanta, me encanta, me encanta, no lo puedo decir lo suficiente. Me encanta este producto. Es algo bien, bien difícil para yo explicarles lo que esto hace, porque no da mucha cobertura. Es más como un tinte y es un tinte bien, bien clarito, a mí, bien clarito, que casi no tapa nada. O sea, no tiene mucha cobertura, pero algo, algo hace a la piel que se ve tan bonito cuando uso esto. Esto tiene como unas perlitas por todo adentro que es lo que contiene el pigmento. O sea, para poder como explotar esas pigmentas se hace con la brocha. Como Chanel dice que yo hacemos esto, es aplicarnos aquí en la mano y con una brocha ir quebrando esas perlitas de pigmento. Pero entonces yo siento que se va, como no da mucha cobertura, se va gastando el producto aquí en la mano. Entonces yo recomiendo usar una paleta así como de estas o como yo lo hago y déjenme buscar aquí una brocha que voy a usar. Aquí las tengo. Como yo la hago, es yo me la pongo directamente a mi cara. Entonces hay que hacer nomás como una pompa. y con la brocha lo empiezo como así un movimiento ¿cómo se dice? Como de punta. Y así se va a ir explotando esas perlitas. Pon el pigmento y sí da la cobertura que va a dar. Que no es casi nada. Pero hace algo esto que hace que el cutie se vea tan bonito. Oh, me encanta, me encanta. Esto se lo regalé a mi hermana y no sé si lo está usando. Y si no, entonces úsalo porque te va a encantar. Como pueden ver aquí, esta base deja la cara bien radiante que se vea bien natural y se siente como bien refrescante está en la cara y no se siente como si tengo maquillaje. Para nada. Como esta base no da mucha cobertura y yo sí tengo bastantes imperfecciones en mi cara. Voy a usar un corrector para eso y también para la oscuridez abajo de mis ojos que es bastante. Y me ha encantado este de YSL. Se llama el Tusha Klatt High Cover Radiant Concealer. Y la fórmula de esta me encanta porque es bien ligera y sí tiene una cobertura media alta. No es así como cobertura completa pero es lo suficiente como para mí para el look de hoy. Con esta misma brocha la voy a pasar aquí donde sí se me pone más roja la cara. Y también porque este corrector tiene un acabado radiante se ve más natural y nada de pesado. Yo siempre le tengo que sellar con un polvo y hoy voy a usar este de Sysley es un polvo nuevo de la marca creo que se llama el Phytopoudre Compact no lo sé cómo pronunciar bien. So en inglés dice que es el Pressed Powder Mattifying and Beautifying y yo uso el número 2 que es natural y así se ve y este me gusta porque ayuda a alisar mi piel y va a ser otro producto que también va a ayudar con mis poros y no tiene un acabado mate aunque aquí dice Mattifying and Beautifying en el nombre no es un acabado mate es más es otro acabado que también es radiante pero deje que yo les enseñe exactamente cómo esto se ve en la cara porque oh está chulísimo voy a enfocar la mayoría del polvo aquí bajo mis ojos y luego en los lados de la nariz y a lo que me va sobrando así en la brocha entonces yo aplico aquí en el resto de la cara y como si ven por ahorita bajó el brillo que teníamos en la cara pero no es para nada un acabado mate todavía le quiero agregar un poquito más de iluminador en la cara y me ha gustado bastante este también de YSL se llama el Touche Cloud 3D All Over Below y me gusta este porque no da un brillo así muy fuerte no es nada de metálico es más como natural déjenme explicarlo para que vean da un brillo pueden ver eso bien natural es como si viene de mí yo elegí esta sombra de Marc Jacobs que se llama Omega Shadow y el tono de este es 520 The Big O y esto lo voy a aplicar con una brocha para difuminar solamente quiero esto como para definir la apariencia de mis ojos lo voy a aplicar aquí ligeramente en las cemedillas creo que así se le dice no sé si digo algo mal por favor déjenme saber abajo en los comentarios con la misma brocha voy a ir aquí abajo de mis pestañas y aquí abajo sí le voy a poner un poco más porque siento que para mí yo necesito que aquí se vea más definido en el párpado tengo esta sombra que se me hace que es perfecta para este look de hoy este es de Sisley y se llama Leifido Ombres el color es Silky Coral 32 y si viene siendo como un color coral y tiene un acabado satinado que se ve bien bien bonito y yo prefiero aplicarme esto con mi dedo se puede usar una brocha y quizás voy a utilizar una pero por ahorita hay que ver con el dedo si se va a necesitar tiene un poco de brillo pero es como un brillo más sofisticado ahora voy a regresar con la brocha que estaba usando anterior para difuminar aquí en los lados déjenme tratar de aplicar un poquito más aquí ahora creo que voy a regresar con este iluminador y si voy a escoger una brocha de lápiz porque si me gusta mucho cuando hay un brillo aquí en esta parte de los ojos ahora toca que me aplique el rimel y yo soy fanática de un rimel que es negro y lo más negro lo mejor para mí pero estaba pensando que a lo mejor para este look debería de usar un tono que no es tanto tan oscuro porque siento que el contraste entonces va a ser demasiado con mis pestañas y el resto de mi maquillaje entonces decidí sacar este que es de Lancome y se llama el Monsieur Big y el color es bueno es café y este rimel me encanta en negro es una fórmula muy buena pero no lo he usado en este color hay que ver si me gusta que ojalá que sí de verdad es que lo estoy batallando con el rubor porque tengo bastantes que quiero usar pero creo que ya me decidí y voy a usar este de Em Cosmetics y se llama este ay no dice aquí creo que es The Color Dew Drop Blushes y este es en el color Peachy Peach y creo que este le va más a lo que me he puesto y sí es una fórmula bien bonita que hace que la piel se vea bien hidratada que es lo que ahorita ya necesito para acabar este look también le voy a poner unas gotitas aquí a mi paleta y estoy usando la misma brocha que usé para mi base para aplicar esto y a ver cómo esto hace la piel que se vea como hasta mojada wow ya cuando aplico la mayoría de este tinte entonces lo voy aplicando aquí así sobre la nariz como para conectar todo ya lo único que nos falta son los labios y para eso voy a usar este brillo de Givenchy lo que voy a usar hoy es el número treinta ok amigas amigos este es el look final y bueno a mi me encanta y ojalá que a ustedes también les haya encantado si tienen preguntas o un tipo de comentario déjenme saber en la cajita de abajo y no se les olvide ir a ver a mis amigas a Gigi y a Jacqueline y si les gustó este video por favor denme un like y si todavía no están suscribidos a mi canal por favor suscríbanse hasta la próxima nos vemos y si también